Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-45, Cafeterito Día para este sábado 25 de junio, supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Rizaralda, ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Atentos, ganadores, su número 4, 2, 2, 5, verifiquemos, 4, 2, 2, 5, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Quinchía, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.